Hola, ¿Qué tal? Amigas y amigos de Conexión MX, bienvenidos a la información, pues, hoy un apagón en la mañanera del presidente, gritaron compló, una de las palabras más utilizadas y más conocidas del presidente cuando aquella aquel robo descarado de la presidencia de la república en dos mil seis por el el que llegó a ser presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa, Felipe del sagrado corazón, Calderón Hinojosa, ¿Qué pasó en ese momento? Estaba él en plena conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaba en plena conferencia, dicen que es compló, otros dicen que se cucó, la verdad es que no hubo tal cosa, no hubo más que el apagón, estaba en pleno comentario sobre el asunto de su señora esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, hablaba de la reforma educativa, estaba sobre los fifís, sobre la mal llamada reforma educativa, los trazos y líneas de lo que es la nueva reforma que plantea la cuarta transformación, y en ese contexto hubo un apagón, y ya salieron a decir que tuvo miedo, que se cucó, que no, 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 aquí tiene la información tal cual, presidente no anda con cosas, presidente que batea trescientos, trae aprobación de todos y por todos lados, a nivel internacional, a nivel mundial, bueno, le hace ojitos hasta el Vladimir Putin, deja que te cierren la frontera y verás que acá hay con nosotros hay paro y que tenemos un buen mercado, es cierto, bueno, pero no es el tema, el tema es el apagón, ¿Qué pasó con la conferencia de prensa? Vamos a la información, ¿Qué dijo o qué fue lo que se comentó en ese momento? La verdad es que no hubo mayores problemas, en lo que se refiere a la mañanera, solamente el presidente dijo, bueno, pues, ¿Qué sucedió? ¿Qué? Que a ver, tú también Macritano, aquí está, aquí está el apagón en la conferencia mañanera del presidente, cuando hablaba de la, de lo que le preguntaron, le preguntaron sobre la doctora Beatriz Gutiérrez Nuller, y vea usted lo que comentó el presidente al respecto, vamos a ver, a ver, a ver, vamos a escuchar lo que pasó realmente. Pues esto era para informar a maestras, a maestros, yo. ¿Se escucha? Bueno, es que no van a tener este, ahí está, ahí está. Les comento que está abierto el diálogo para buscar acuerdos. Subrayo algo que es importante. Cuando inicia toda la estrategia de anular la educación pública y gratuita. Bueno, lo demás quizás usted ya, ya lo sabe de, del presidente lo que dijo de la reforma educativa, de todo lo que se movió en aquel entonces, miles de millones en publicidad, ahí estaba Esteban Moctezuma Barragán, secretario de educación pública, en el gobierno federal, a lo que voy es a que no, no, no salgan con cosas, nadie habló de espantos, menos van a cucar al presidente, menos van a cucar al líder de la cuarta transformación, el presidente de la república, eso es lo que quisieran algunos, pero no. No, le preguntaron sobre Beatriz Gutiérrez Müller, su señor esposa, la doctora, dijo Beatriz es una persona con carácter, con conocimiento, obviamente es catedrática, es investigadora, es una persona con conocimiento de causa, puede platicar con personajes de cualquier país, puede hablar de temas muy variados, muy diversos, muy preparados, lo que sí debe quedar claro es que ya salen ahí algunos, se parece como Maduro que en Venezuela, otra vez la burra al trigo, bueno, pues, ¿de qué se trata esto? De estar cucando al presidente, de estar en contra de la cuarta transformación, ¿de qué se trata? La información que hay no es de ninguna, de ningún tipo en el que el presidente dijera, pues, tengo miedo porque estoy aquí a oscuras, siguió la conferencia de prensa, los que gritaron complot, o complot, fueron los propios reporteros, ya ve que ahí los mandan a los chamacos a que hagan de las suyas, bueno, pues, eso fue lo que pasó verdaderamente, no hubo otro, no hubo nada extraordinario, déjenme ver si puedo abrir esta página, aquí está donde bromeó el presidente, no, pues, sí se, hubo espacio para la broma saludable, presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador, se quedó a oscuras en plena mañanera por unos segundos en el salón de tesorería de Palacio Nacional, se quedó en penumbras, mientras el mandatario hablaba sobre la reforma educativa, es un complot, expresó, ya ven que no dijo nada, los que dijeron fueron los reporteros, sí, ocurrió cuando retomó la palabra luego de la exposición del secretario de educación pública Esteban Moctezuma, quien habló en resumen de los puntos más destacados de la reforma educativa, los reporteros comenzaron a gritar, eso es cierto, que había sido un complot, seguido de una réplica del mandatario federal en referencia a una de las frases más conocidas del tabasqueño, y aquí también está el, pero este es todo el todo el video, no creo que pueda sacar el espacio donde se queda a oscuras, voy a tratar de hacerlo, pero le platico mientras, ahí está, ahí está el presidente, por lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza, y también al tenerse como población objetivo preferente a los maestros surgidos de las normales públicas, ya no hay formación, capacidad para ser maestro, solo por influyentismo, o bueno, ahora fue mi maquinita, va presidente, las plazas, esto también es importante, que los maestros lo sepan, que se van a fortalecer las normales, bueno, parece que mi maquina, a ver, a ver, información adicional, y ahora sí, quedamos ayer en tres, acuérdense que la, ahí va, ahí va a dar la palabra a un reportero, conservador, o la verdad es revolucionaria, transformadora. Bueno, pues ahí están los chamacos, mire, de la prensa. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Respecto a la carta del Rey de España, ¿qué opinión le merece el hecho de que fue bastante notorio que algunos medios e incluso algunos columnistas dieron por buena una versión según la cual Beatriz Gutiérrez habría estado detrás o sería un autor intelectual o algo parecido sobre esta petición para, bueno, sobre esta búsqueda de una disculpa de la corona de España hacia el poste original de México? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Pues este, que se generó un debate, es bueno, yo creo que se despertó el interés por la historia, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra memoria histórica y salió pues también a flote lo que estaba ahí en el subsuelo, una corriente de pensamiento submarina, muy racista, muy racista, porque se negaba del racismo y salió. Por eso, qué bueno que se dio a conocer este asunto, aclaro que no se dio a conocer la carta, que lo que publicaron, pues es un documento inicial, un borrador mutilado, la carta consta de cuatro hojas y dieron a conocer la primera y la última y lo mejor está en la dos y la tres. Es todo, presidente. Pero también otras cosas, ¿no? Acerca de Beatriz y que ella tiene mucha injerencia. Sí, Beatriz es una mujer con criterio y desde luego que nos... Ahí, ahí se fue la luz, ahí quedó el presidente Oscuras, ahí se acabó en ese momento la conferencia de prensa, luego prosiguió, pero ya vio que no hay que... Beatriz tiene injerencia, por supuesto, la doctora sabe de lo que habla, es la esposa del presidente, no es la primera dama, renunció a esa ominosa distinción que les han hecho siempre a las esposas de los presidentes, ella dice una esposa de un mexicano, de un presidente, sí, pero de un mexicano que quiere a su pueblo, una persona preparada, la filtración de la carta, dijo el mismo presidente, sacó el racismo, eh, el racismo de muchos mexicanos, que no le peguen al mici, hay mucho, en ese aspecto sacó a relucir, dijo aparte, filtraron la uno y la cuatro de cuatro hojas, de cuatro cuartillas, y lo mejor está en la dos y la tres, eso ni cuentas se dieron, quiere decir que fue algo interno, pues sí, también explica que el racismo en México, lamentablemente, esa corriente submarina salió a relucir en este evento, en estos hechos, y bueno, pues aclaró las cosas, luego vino el apagón del que todo el mundo habla ahorita, de que, pues hay cosas más importantes en la conferencia del presidente, hay cosas, hay declaraciones interesantes, como siempre, en sus conferencias de prensa mañaneras, matutinas, como le quiera llamar, es decir, no hagan olas donde no las hay, no salgan con cosas, conservadores, fifís, bueno, todo mundo se presta al cotorreo, y creo que el presidente no es cotorreo de nadie, de nadie, para que quede bien claro, no es un cotorreo de nadie, es un hecho que ocurrió, punto, se restauró, sí, salió la conferencia, como siempre, estuvo hasta muy amplia, bien, para que no andemos ahí que locucaron, que hay un complot, que no, 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 esas son fantasías, la realidad es que habló el presidente de la carta que envía de España, que se filtraron solo la uno y la cuatro, la dos y la tres de las hojas que de esa carta nunca salieron a relucir, ya preguntaban que si habrá una investigación, no es para tanto, lo que sí se hizo fue que sacó esta carta y estos hechos sacaron a relucir, sí, esa parte submarina de racismo en nuestro país, lamentable, lamentable, pero eso fue lo que dijo el presidente, estaba, él hablaba de la doctora Beatriz, que si tiene gerencia, y dice, pues, pues, cómo no, pues, es la esposa, hombre, que es difícil entenderlo, la esposa del presidente tiene derecho a tener sus propias actividades, no está sujeta a la agenda presidencial, no está sujeta a ninguna actividad extraordinaria, fuera de lo normal, pero bueno, ya ve cómo se las gastan los fifís, tienen que meterle tierra por donde quiera, y bueno, tienen que hablar de lo que sea, con el fin de generar, pues, el comentario contrario, el comentario en contra son los poderes facciosos, fácticos, en contra del presidente López Obrador, a quien tiene aquí, aquí tiene en pantalla a nuestro presidente. Lo descubras, bueno, no pasó nada, afortunadamente, y creo que hay vigilancia, y hay buena, está resguardado bien el presidente ahí en Palacio Nacional. Perfecto, amigos de Conexión MX, está informado sobre los hechos que pasaron hoy, hoy por la mañana, está informado, soy Albino Córdoba, denle like, suscríbase, apriete la campanita, nos vemos, nos vemos en la próxima emisión. ¿Sale?